El presidente de la República, Daniel Novoa, presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en Ecuador que fue aprobado por la Asamblea Nacional. El primer mandatario insistió en el incremento del IVA. El presidente de la República, Daniel Novoa, no está dispuesto a perder tiempo. Y tras conocer el rechazo a la propuesta que buscaba incrementar el IVA, el primer mandatario decidió vetarla. Con esta objeción, Novoa insiste en la necesidad de incrementar el IVA y plantea que el ente rector de las finanzas públicas lo faculte a modificar el margen de este tributo hasta un 15% conforme a las necesidades económicas del país y que en ningún caso puede bajar del 13%. En el segundo debate, 83 asambleístas rechazaron el alza del IVA. Sin embargo, tras el veto parcial, los legisladores necesitarán 92 votos para ratificar lo actuado por el Pleno. Una cifra que según algunos parece bastante difícil de alcanzar. Vamos nuevamente a los números. Para que se pueda insistir en un texto que la Asamblea prepare, negando cualquier iniciativa del presidente, se necesitarían 92 votos, cosa que lo veo bastante complejo. Lo relacionado al IVA nos queda a nosotros de sin sabor de que no se dio paso a la moción que fue presentada en mi intervención para negar y archivar el proyecto de ley. En el veto parcial, el presidente también propone que la tarifa del IVA sea del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Informó Álvaro Terán.